Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por unirse a todos los participantes a nuestro evento del día de hoy. Hoy es un placer para mí ser el moderador virtual del lanzamiento del informe de sostenibilidad del Banco del 2020. Quiero disculpar en nombre de Graham, quien iba a ser el moderador de este evento y lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy. En este evento tendremos una interesante discusión junto a destacados especialistas de la región para poder responder a una pregunta. ¿Cómo superamos los desafíos sociales y económicos en América Latina y el Caribe para alcanzar una recuperación verde, inclusiva y resiliente? Nos encontramos con un panel súper interesante de especialistas del BID que nos ayudarán a responder esta pregunta y a discutir, intercambiar y escuchar a nuestros expertos sobre cómo lograr una recuperación sostenible y inclusiva. Entre nosotros hoy se encuentran María Caridad Araujo, quien es la jefa de División de Género y Diversidad del BID. Manuel Urquidi, quien es especialista líder de operaciones de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID. Matilde Neret, especialista líder de operaciones de la División de Protección Social y Salud del BID. María Cecilia Ramírez, especialista senior del sector de infraestructura y energía del BID. Y Sarine Marshall, quien es especialista del programa de sostenibilidad corporativa del banco. Antes de comenzar, les cuento con mayor detalle algunos mensajes claves del informe 2020 de sostenibilidad del banco. Este informe muestra el enfoque del BID hacia la sostenibilidad y su contribución al desarrollo sostenible y la región. Destaca el trabajo del banco en la digitalización, la infraestructura inclusiva y sostenible y el desarrollo de habilidades y empleos de próxima generación para todos. Como bien sabemos, América Latina y el Caribe, tras la crisis generada por la pandemia, tendrán que superar profundos desafíos sociales y económicos con estrategias que tomen en cuenta el género, la diversidad, los impactos en la salud y la creación de empleos para alcanzar una transición justa hacia economías de cero emisiones y resilientes al clima. La sostenibilidad es un elemento central de nuestro trabajo en América Latina y el Caribe. Estamos comprometidos con maximizar los resultados positivos en lo ambiental y social de nuestro trabajo, a la vez que minimizamos el riesgo y los impactos negativos sobre las personas y el ambiente. Hemos aprendido varias lecciones de sostenibilidad. La pandemia ha puesto de manifiesto que nuestro ambiente y nuestro clima están estrechamente vinculados con nuestra salud. También que la región tiene aún mucho camino por recorrer en términos de igualdad de género y protección de las mujeres. A su vez, la transformación digital es clave para construir sociedades más verdes, inclusivas y resilientes. Y que la infraestructura continúa siendo un motor de crecimiento inclusivo y será un elemento central de la recuperación sostenible. Finalmente, queremos destacar que la descarbonización debe ser una de las metas principales para este esfuerzo de recuperación sostenible. Pueden conocer los proyectos que apoyan estas cinco lecciones de sostenibilidad en nuestra publicación. Les invito a los presentes y los participantes a descargar el informe a través del link que vamos a compartir a través del chat de Zoom. Luego de estos comentarios, comencemos. Le voy a dar la palabra a María Caridad Araujo, jefa de la División de Género y Diversidad, para que nos cuente sobre el camino que la región debe recorrer para alcanzar una igualdad de género y garantizar la protección de las mujeres. Adelante, María Caridad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis Manel, y gracias a todos los asistentes. Para mí es un gusto estar aquí. Buenas tardes con todos. Antes de la pandemia, los estimados para nuestra región anunciaban que tardaríamos alrededor de 59 años para alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral. Esto era prepandemia. Hemos visto que esta crisis ha sido un golpe muy grande para las economías de la región y, en particular, para el empleo de las mujeres. Es decir, que con las perspectivas de una lenta recuperación económica que tenemos delante, probablemente este periodo es aún más largo. Sabemos que la crisis económica ha tenido un costo alto en el empleo. En su peor momento se llegaron a perder 30 millones de trabajos en nuestra región. De ellos, un número importante de trabajos en el sector formal. Pero, en términos porcentuales, quienes más empleos perdieron han sido las trabajadoras. Y, sobre todo, en varios países, vemos que son quienes están recuperando su empleo a una tasa más lenta que los trabajadores varones. ¿Por qué? Esto es principalmente por tres razones. Primero, las mujeres están sobre representadas en sectores que suponen cercanía física, presencia física, y donde ha sido difícil mantener una distancia social. Segundo, con el cierre de escuelas y servicios de cuidado, las mujeres han asumido una carga laboral doméstica, no paga, adicional, que recae principalmente en sus hombros. Y, tercero, existía prepandemia, una brecha digital, lo cual ha hecho difícil a muchas mujeres profesionales transitar al espacio del teletrabajo. Estos son algunos de los dramáticos efectos de la crisis en el ámbito laboral. No obstante, una de las expresiones más trágicas de la pandemia es la intensificación de la violencia sexual y basada en género que hemos visto en la región. De la mano con la pérdida de autonomía económica, vemos entonces este golpe a la autonomía física de las mujeres. Ustedes habrán escuchado que en varios países de la región han subido de forma dramática el número de llamadas a las líneas de atención para personas que son víctimas de violencia intrafamiliar. Solo en el primer fin de semana de cuarentena, en Chile estas incrementaron en un 70%. Estas cifras son igualmente altas en otros países y hay que ponerlas en perspectiva. Apenas uno de cada cinco casos llegan a ser denunciados. Es decir, es una cifra que es un límite bajo de la realidad de la violencia intrafamiliar en nuestra región. No obstante, de la mano con este incremento en la violencia, en parte por la necesidad de estar muchas veces encerrados en un espacio limitado, con hacinamiento, el estrés, la crisis económica, la incertidumbre que ha traído la pandemia. Además de todas las circunstancias que limitan la posibilidad de las mujeres de descansar en sus redes de apoyo locales y de pedir ayuda y restringen su espacio de movilidad a convivir con un potencial agresor. Hemos visto además que las personas que brindan servicios de apoyo a estas víctimas también vieron limitado su espacio laboral y tuvieron que trasladarse a plataformas telefónicas o virtuales que no estaban listas para entrar en funcionamiento. Entonces, desde este espacio donde la innovación ha jugado un papel fundamental, por ejemplo, en el caso de Honduras, desde el BID hemos apoyado el desarrollo de una plataforma digital que permita conectar en línea a mujeres que sufren violencia con los proveedores de servicios públicos, de tal forma que les brinden orientación, atención psicosocial y también la asistencia local que se requiere para hacer frente a esas difíciles situaciones. Entonces, desde una mirada, digamos, de la situación de las mujeres, está una primera reflexión de la situación de la región. Y claro, al igual que en el caso de las mujeres, sabemos que la pandemia ha puesto en relevancia las desigualdades estructurales de nuestra región que se evidencian con respecto a las dificultades que experimentan otros grupos y podemos ahondar más en estas necesidades y en cómo pensar en una reconstrucción inclusiva y verde en el siguiente espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Caridad por tu intervención. Qué bueno que siguen apoyando todos estos y promoviendo todos estos temas de género en la región, así como también dentro del banco. Le doy ahora la palabra, la palabra a Manuel Urquidi, quien es especialista líder de operaciones de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del banco. Adelante, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Luis Manuel. Muchas gracias a todos por estar acá en este evento. Y gracias por la oportunidad de hablar un poco en este panel. Creo que es muy importante recordar que si bien la región había avanzado mucho en reducir la pobreza en los 10 años previos a la pandemia, los impactos de estos últimos meses están representando un riesgo para estos avances. Sin embargo, lo que no escuchamos tanto es que esto también es una oportunidad, porque los planes de recuperación, especialmente de recuperación de empleo, han puesto en la mesa temas que eran una deuda pendiente. Para la mayor parte de la gente en la región, el empleo es la principal fuente de ingresos y mucho desempleo está en sectores informales y con muy bajo nivel de habilidades. Si queremos recuperar el empleo y mejorar su calidad, tenemos que invertir justamente en las habilidades de la población y tenemos una oportunidad de avanzar hacia una reconversión de la fuerza laboral que incluya justamente un complemento medioambiental en sus habilidades. Si queremos conservar el medioambiente, necesitamos una fuerza de trabajo que tenga las habilidades necesarias para que la economía sea más verde. Y desde el BID estamos trabajando en incluir estos contenidos en los cursos de capacitación que se dictan en los distintos países de la región, mediante cooperación técnica y también mediante trabajo en países específicos. Este es además un momento ideal para promover las habilidades digitales. Los empleos verdes, aquellos asociados a tecnologías que reducen el impacto ambiental, y damos un ejemplo como instalar paneles solares, van a requerir no solamente habilidades verdes, sino también habilidades digitales. Y estas habilidades digitales también las va a necesitar toda la población. Desde cosas tan simples como saber cómo sacar un trámite en línea, que hoy por hoy se ha vuelto una necesidad absoluta en la vida de todos, todos los ciudadanos. Otro tema importante es considerar que los empleos verdes pueden ser inclusivos. Nada puede evitar que una mujer con discapacidad sea la que repare un autoeléctrico. Nuestra agenda tiene que promocionar no solamente el empleo verde, sino la inclusión al ampar de la mejora ambiental, para sí darle un nuevo empuje a la promoción de la inclusión. Tenemos que recordar, sin embargo, que es posible que no toda la recuperación se logre en empleos completamente verdes, pero sí es posible que los empleos normales se vean más verdes, se vuelvan más verdes. Tenemos empleos que no están en sectores tradicionalmente considerados medioambientales, pero que claramente podrían mejorar el impacto que se generan desde estos sectores si tenemos las habilidades correctas. Doy un ejemplo. Si toda la gente que trabaja en restaurantes y que maneja detergentes para lavar platos, supiera exactamente cómo utilizar bien los sistemas de lavado, la cantidad de detergente, esto reduciría la cantidad de jabón en los ríos. Si nuestros conductores de los buses que todavía tenemos a gasolina o diésel en la región, entendieran cuándo es el momento de llevar este bus a una reparación para evitar que se genera más dióxido de carbón, mucho del impacto ambiental que se genera se vería reducido. Tenemos que lograr que los trabajadores sean más conscientes en todos los rubros. Mis colegas ya han hablado de cómo sus sectores, y van a hablar también de sectores de infraestructura, pueden generar e impulsar la generación de empleo. Y esta generación de empleo va a necesitar que justamente tengamos las personas trabajadas, y para eso necesitamos lograr justamente que tengan estas habilidades que van a necesitar. Creo que la región tiene una oportunidad de lograr una recuperación que no solamente sea más amigable con el medio ambiente, pero también más amigable con los grupos que han sido tradicionalmente excluidos. Y en ese sentido creo que nuestra agenda tiene que ser empleo verde inclusivo y con habilidades digitales. Mil gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por, súper interesante, la verdad, lo que nos cuentas. Continuemos entonces ahora con Matilde Neret. Matilde es especialista, líder de operaciones para la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Matilde, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis Manuel. Buenos días a todos. Desde abril del año pasado, el BID respondió a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y apoyó a los países de la región aprobando 3.200 millones de dólares en proyectos. Sin duda, el COVID-19 está siendo uno de los grandes impulsores de salud digital. La telemedicina surgió como una solución ideal para mantener los servicios de salud respetando el confinamiento impuesto por la pandemia. Por ejemplo, en Argentina aprobamos un préstamo de 470 millones de dólares para la respuesta inmediata del COVID-19 y ese proyecto, uno de los mayores logros fue la expansión en un tiempo muy reducido de los centros de salud participantes en la red nacional de telemedicina de 300 a 800 centros. Esta expansión sigue en marcha y se espera incrementarse a 1.000 centros en este año. La mitad de estos nuevos centros corresponden al nivel de salud primaria de atención y un 30% se encuentra en zonas rurales con bajo acceso de servicios de salud, lo que constituye un gran logro de equidad en el acceso de salud. Los resultados son prometedores, sin duda. Por ejemplo, en el caso de este proyecto se superaron las consultas domiciliarias por la telemedicina a 130.000 consultas. Esto implica una multiplicación de seis veces respecto al año anterior. Tres de cada cuatro personas evaluaron positivamente su experiencia con la teleconsulta y gracias a estas teleconsultas se reducieron y se evitaron los traslados de la población. Los usuarios de la plataforma de telesalud, que son profesionales, técnicos, administrativos, etc., incrementaron de 2.000 a 6.600. Y además, un 56% de las consultas fue relacionada al COVID-19. Lo que es sorprendente y también muy positivo fue que el 30% consultó por patologías crónicas como diabetes, enfermedades respiratorias y cardiopatía. Esto es muy importante ya que permitió mantener y expandir la atención de salud en contextos de emergencia sanitaria. Es importante resaltar que esta inversión en telemedicina no se hace como una inversión aislada, sino que es parte del apoyo del banco en la creación de una visión estratégica para la salud digital en Argentina. Esta inversión fue acompañada por una hoja de ruta de salud digital que incluye elementos de normativa, gestión del cambio y además, por supuesto, ciberseguridad. Como parte del fortalecimiento de salud digital, el proyecto adicionalmente apoyará el fortalecimiento de la historia clínica electrónica en el país, la digitalización de imágenes médicas en hospitales y además, innovaciones a través del uso de inteligencia artificial de una forma responsable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Matilde. Veo por acá, por el chat, que están comentando si se puede utilizar el chat para hacer comentarios y preguntas. Por favor, a los participantes, por supuesto, utilicen el chat. Quizás no podemos garantizar que podamos hacer todas las preguntas a todos los ponentes, pero al menos esa información nos queda para nosotros y para que los especialistas puedan nutrirse de sus comentarios que hacen por el chat. Muchísimas gracias. Bueno, gracias nuevamente, Matilde. Muy interesante lo que comentas. Sigamos entonces con María Cecilia Ramírez, quien es especialista senior del sector de infraestructura y energía del BID. María Cecilia, adelante. Gracias, Manuel. Buenos días a todos. Bueno, como comentaba ya mi colega, la inversión en infraestructura es parte del paquete de recuperación post-pandemia en nuestros países. De hecho, muchos países en Europa, aquí en Estados Unidos, en la región Chile, Colombia, han anunciado planes de recuperación a través de la inversión en infraestructura y este es el camino que los gobiernos han decidido utilizar porque, por un lado, tenemos evidencia de que la inversión en infraestructura tiene potencial, como decía Manuel, de generar empleos. Tenemos un estudio en el BID que estima que por cada mil millones de dólares de inversión en infraestructura podemos generar hasta 35 mil empleos y esto sin contar el efecto multiplicador que esa inversión puede tener en la economía y el potencial de generar empleos indirectos. Por otro lado, la infraestructura también ha sido priorizada porque es claro que los servicios que se proveen son centrales para impulsar la productividad y la competitividad de los países. Agua y electricidad para garantizar buenos servicios sanitarios y para viabilizar la producción industrial y la agricultura, rutas y buenos caminos para transportar alimentos y transportar a las personas. La pandemia, además, para seguir en la misma línea, ha puesto en manifiesto lo importante que es seguir invirtiendo para cerrar la brecha de acceso a infraestructura con la que ya llegamos a la pandemia. Hace un año ya teníamos más de 400 millones de personas en la región que no tenían acceso a servicios de saneamiento de calidad. Pero no solo me refiero a infraestructura económica, sino también que tenemos en las zonas rurales de la región más de 70 millones de personas que no tienen acceso a internet, por ejemplo. De manera que la pandemia no hizo sino agregarle más retos a las tareas pendientes que ya teníamos en la región. Y la única manera de atender todos estos retos de manera efectiva a través de la infraestructura es adoptando un enfoque de sostenibilidad en la concepción de esa infraestructura. Particularmente en el contexto actual en el que las cuentas fiscales están cada vez más restringidas y es urgente tener impacto, hay que enfocar la inversión en ampliar acceso a servicios con el mayor impacto posible y al menor costo económico y ambiental que se pueda. Y esto justamente es lo que engloba el concepto de sostenibilidad. A veces nos enfocamos mucho exclusivamente en la sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de infraestructura, obviamente es vital que la infraestructura sea cada vez más baja en carbono, tenemos compromisos climáticos que todos los países tienen que cumplir, tenemos que asegurar la resiliencia de esa infraestructura a los eventos climáticos que son cada vez más frecuentes. Pero el concepto de sostenibilidad, como bien lo muestra el reporte de este año, va más allá de lo ambiental. Infraestructura también tiene que ser sostenible en lo social, en la medida en que debe tomar en cuenta las necesidades de todo el espectro de posibles usuarios, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidades, niños. Todos estos son grupos de personas que tienen requerimientos específicos y un proyecto bien planificado debe tomarlos a todos en cuenta. Entonces el reporte reseña, por ejemplo, la experiencia con los cuadernos de viaje, que es una metodología mediante la cual el equipo del banco se fue literalmente de viaje en transporte público en ciudades como Bogotá, Curitiba, Santiago de Chile, acompañando a personas con discapacidades, lo cual les permitió entender de primera mano cuáles son las dificultades que enfrentan estas personas al usar el servicio, identificar así qué es lo que todavía nos está alejando de lograr la accesibilidad universal en los servicios de transporte. Entonces planificar servicios con esta información en mente, eso es sostenibilidad, porque nos va a permitir ampliar el acceso a una base mucho más amplia, valga la redundancia, de la sociedad, aumentando así el impacto de cada dólar invertido en proveer el servicio. Por otro lado, la infraestructura debe ser sostenible en lo económico, lo cual implica buscar tarifas óptimas, buscar cubrir los costos de operación y mantenimiento, garantizar los subsidios cuando estos sean necesarios, pero focalizarlos bien implica también, como decía Manuel, planificar proyectos con alto potencial de crear empleos locales. Es importante tener en cuenta que la sostenibilidad social o económica no son ajenas a la sostenibilidad ambiental, por el contrario, son aspectos que se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, en el reporte mostramos un proyecto en Bahamas, que tras la tragedia del huracán Dorian, busca restaurar los servicios de electricidad, pero haciendo énfasis en soluciones de generación solar. Con este enfoque, no solo estamos contribuyendo a limpiar la matriz energética de las Bahamas, sino que también estaremos creando empleos locales en la instalación de esos paneles, en su operación, en su mantenimiento, y estaremos contribuyendo a que el turismo se reactive y se haga más atractivo gracias a la disponibilidad de servicios eléctricos de mayor calidad. Entonces queda claro que garantizar una recuperación sólida, contundente, sostenible a través de la infraestructura, va a exigir mucho más que dedicar recursos para invertir. Hay que invertir en infraestructura bien pensada, bien planificada, que realmente tome en cuenta los posibles impactos en toda la población, en las cuentas fiscales, que tome en cuenta las sinergias con otros proyectos que ya tengamos instalados, y por supuesto con el medio ambiente. Dicho de otra manera, cada proyecto de infraestructura que querramos hacer debería ser concebido tomando en cuenta la experticia de todas las áreas que estamos representadas hoy en este webinar. Creo que estamos trabajando en función de este objetivo, no es fácil, pero estamos convencidos de que va a valer la pena y que los países nos lo van a agradecer. Gracias. Gracias a ti, María Cecilia, muchísimas gracias, y qué bueno la cantidad de proyectos que están apoyando ustedes y todos hacia arriba. Finalmente, y no menos importante, vamos a otorgarle la palabra a Serene Marshall del Programa de Sostenibilidad Corporativa del Banco. Adelante, Serene, la audiencia es tuya. Gracias, Luis Manuel, y un gusto estar aquí con todos ustedes. Como acaba de mencionar María Cecilia, el cambio climático es uno de los desafíos más serios que enfrenta el mundo y por tanto nuestros países miembros. Y si los impactos de la pandemia en el último año han sido terribles, los impactos del cambio climático serán aún peores. El compromiso de BID va más allá del financiamiento y prestación de asesoría para el desarrollo sostenible en los proyectos que mencionaron las otras panelistas. También estamos comprometidos a liderar estos esfuerzos con nuestro ejemplo, asegurando que nuestras operaciones internas también sean sostenibles. En el 2007, nos comprometimos a neutralizar nuestra huella de carbono cooperativa. Desde entonces, hemos invertido en medidas para reducir nuestro uso de energía y emisiones de carbono. Un enfoque principal ha sido en la sociedad de nuestras oficinas. Hemos diseñado muchos espacios de trabajo que dependan más de la luz natural. Hemos reemplazado miles de bombillas por luces LED. Tenemos instalados paneles solares en el 30% de nuestras oficinas en la región y esos sistemas cubren hasta un 60% de las necesidades energéticas de las oficinas. Y tenemos un programa en marcha para expandir energía solar en ocho oficinas más. Como acaba de mencionar María Cecilia, la reducción de esta huella ambiental no solo lleva beneficios para el medio ambiente, sino que nos ofrece una oportunidad para apoyar los mercados locales de energía renovable y de edificios verdes. Nos permite ofrecer oficinas cómodas y sanas a nuestros empleados y nos permite ahorrar dinero también. Nuestra representación en la República Dominicana, por ejemplo, tiene un sistema de paneles solares y se estima que eso evita la emisión de 114 toneladas de carbono por año, mientras reduce nuestros costos energéticos en miles de dólares. Como está apuntado en el informe anual, hemos empezado a recoger los frutos de estos esfuerzos. Ocho de nuestras oficinas han sido certificados bajo el sistema LEED y tres de ellas calificaron como LEED Platino, el nivel más alto en ese sistema de certificación verde internacional. Los edificios principales de nuestra sede, las que están en Washington, D.C., calificaron como LEED Platino también. Y en el 2020, ellos recibieron el sello Energy Star, que indica que están entre los edificios con mayor eficiencia energética en los Estados Unidos. Si bien en 2020 nuestra huella de carbono, y de hecho el del mundo, disminuó bastante debido a la pandemia, el COVID-19 ha introducido nuevos desafíos. Los edificios aún vacíos necesitan energía para las luces de seguridad, para mantenimiento de temperatura adecuada en los centros de data, para la circulación de aire básica que protege superficies, especialmente en zonas tropicales. Pero además, la nueva realidad nos requiere aumentar la circulación de aire fresco en las oficinas, y eso es para bajar el riesgo de transmisión del virus. Pero eso demanda más energía para enfriar y calentar ese aire. Sabemos que frente a esos desafíos, es imperativo que organizaciones como la nuestra no solo hablan de la sostenibilidad externa, pero tenemos que hacer todo lo posible para bajar nuestro propio impacto organizacional y también personal. Nosotros en el Grupo BID mantenemos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la reducción de nuestra huella de carbono cooperativa, porque sabemos que tenemos que ser agentes de cambios internos para ser modelos en todos los proyectos que hagamos en la región. Gracias, Luis Manuel. A ti, Sarin. Muchísimas gracias. Como dicen por ahí, el ejemplo empieza por casa, así que felicitaciones, porque la verdad que se nota muchísimo lo que están haciendo en las oficinas del banco. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los ponentes por tus intervenciones. Ahora quisiera realizar una primera ronda de preguntas. Para ir un poco más organizado, quizás lo hacemos en el mismo orden en que fueron las ponencias, con lo cual comenzamos por Caridad. Caridad, nuestra jefa de edición de Género y Diversidad Caridad. ¿Cómo puede la digitalización del mercado laboral contribuir a cerrar las brechas de género y diversidad existentes? Porfa, dos minutos para mantenernos el tiempo. Muchísimas gracias. Adelante, Caridad. Gracias, procuraré ser muy breve. Cuando hablamos de digitalización y brechas en el mercado laboral, y aquí hablamos de brechas de género, pero también de las desventajas que enfrentan otros grupos en nuestra región, por ejemplo, las personas afrodescendientes o las personas con discapacidad, el colectivo LGBTQ o los pueblos indígenas, estamos hablando de diferentes circunstancias y diferentes realidades. Yo pondría el acento en tres aspectos esenciales. Primero, el acceso a la conectividad. Segundo, el acceso a los dispositivos que les permitan participar del espacio digital. Y tercero, los conocimientos del uso de esas redes, de tal forma que éstas puedan ser aplicadas al espacio productivo o el espacio laboral en donde se desenvuelven estas personas. Con la tecnología, obviamente, cumpliendo esos tres requisitos, se abren muchas posibilidades nuevas de empleos, como hemos visto en esta pandemia, una rapidísima transición de servicios y otras actividades a las plataformas digitales. Y eso presenta una gran posibilidad de ampliar las oportunidades de empleo para muchos grupos a la región. Muchísimas gracias, Caridad. Muchísimas gracias. Manuel, seguimos contigo. Cuéntanos, ¿existe una relación, Manuel, entre el empleo verde y el empleo de calidad? Gracias, Manuel. En la definición de empleo verde que justamente tiene la Organización Internacional del Trabajo, se incluye el concepto de empleo de calidad. Para la OIT, el empleo verde es, por definición, empleo decente. Ahora bien, en la práctica, para que el empleo verde sea verdaderamente de calidad, tiene que ser formal, ofrecer un ingreso adecuado y contemplar derechos laborales como número máximo de horas por semana y el acceso a vacaciones. Cuando desde el BID promovemos el empleo verde, debemos trabajar con los gobiernos y el sector privado para asegurar justamente que estos empleos cumplan con estas características. Y ese creo que es uno de los retos pendientes en la región que podemos afrontar en esta oportunidad que se nos presenta de la recuperación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Súper clara la respuesta. Vamos con Matilde. Matilde, esperamos que los avances en telemedicina continúen y sean sostenidos después de la pandemia. Definitivamente, Luis Manuel. A raíz de la pandemia se realizaron inversiones que no se hubieran realizado de otro modo y eso quedó demostrado, por ejemplo, en el caso de Argentina, cómo la telemedicina permitió la continuidad de servicios que de otra manera no se hubieran dado. Además, se rompieron muchos mitos y costumbres de la población que facilitarán una adopción, digamos, continua sobre esas tecnologías. Mucha gente, incluyendo nosotros, aprendimos a utilizar aplicaciones de videoconferencias y aplicaciones de telemedicina por primera vez y esto no se olvida fácilmente. Pacientes, profesionales que ya han visto cómo la telemedicina no solo se puede mantener la atención de salud, sino que la misma sigue siendo de calidad, definitivamente ayudará a que esto continúe. Por último, yo creo que es importante resaltar que estamos viendo numerosos esfuerzos de países de la región para acelerar la adopción de herramientas digitales y sabemos el potencial que esto tiene para transformar el sector de la salud y potencialmente los temas de equidad dentro del sector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Matilde. María Cecilia, seguimos contigo. Cuéntanos cuál es el rol de la tecnología, ya que estamos hablando de tecnología, y la digitalización de los servicios de infraestructura en las estrategias de recuperación sostenible. En línea con lo que comentaba Matilde, las tecnologías también han llegado para beneficiar al sector de infraestructura y constituyen sin duda una gran oportunidad para hacer infraestructura sostenible porque podrían permitirnos hacer más, hacer lo mejor y potencialmente con menos recursos y en menos tiempo. Por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías, hoy en día es posible llevar electricidad a zonas remotas con sistemas de generación distribuida basada en renovables. Podemos mejorar el comercio de mercancías a través de procesos aduaneros digitalizados, más eficientes y más transparentes. Podemos mejorar la prestación de servicios básicos a través de medidores inteligentes del consumo de energía, dispositivos para detectar fugas en los sistemas de agua, haciendo los servicios mucho más eficientes y fáciles y baratos. Podemos ver con imágenes satelitales cuáles son los patrones en el terreno antes de que ocurran deslizamientos y podemos generar herramientas de predicción con inteligencia artificial para tener alerta temprana sobre derrumbes y deslizamientos. Podemos hacer más eficiente el proceso de construcción y supervisión de obras gracias a drones, imágenes satelitales, que por cierto ha sido súper útil durante la pandemia para los proyectos del BID. Y así un largo etcétera. Entonces, es una gran oportunidad. Yo sí creo que hay un gran reto también. Es como un arma de doble filo. Y aquí vuelvo a la necesidad de una visión de círculo completo de sostenibilidad. Es que esas tecnologías tienen que ser usadas y pueden ser usadas para mejorar, para ampliar el acceso a servicios, pero también podrían crearnos problemas adicionales. Entonces, para digitalizar el cobro de servicios, por ejemplo, tenemos que asegurar que los potenciales usuarios van a tener acceso a Internet. Si vamos a instalar paneles solares, hay que planificar cómo se les va a dar mantenimiento a esos paneles para que no perdamos la inversión. Y en general, cualquier proceso de digitalización que decidamos embarcarnos va a ser poderoso, nos puede permitir generar datos súper útiles para mejorar los servicios, pero tenemos que asegurarnos de tomar medidas en materia de ciberseguridad y de protección de la privacidad de los usuarios. Entonces, full potencial, una oportunidad que tenemos que aprovechar para llegar a más personas, pero hay que aprovecharla de la mejor manera. Gracias, María Cecilia. Seguimos entonces con Sarín. Sarín, cuéntanos, ¿qué más hace el BID para reducir su contribución al cambio climático? ¿Hemos considerado las oportunidades de reducir emisiones de transporte? Sí, gracias por la pregunta. Además del enfoque en nuestras oficinas, obviamente entendemos que la descarbonización de nuestra sociedad tiene que incluir el sector de transporte y tiene que inspirar acciones también a nivel personal, no solo institucional. En esa línea tratamos bien de ser también de ser agentes de cambio internos. Cada año, por ejemplo, nuestro programa de sostenibilidad interna lleva a cabo muchísimos eventos para educar y inspirar los empleados y sus acciones personales en sus casas, en sus vidas particulares. Y eso ha sido bastante importante en el último año porque el impacto principal de nuestros empleados ha sido en sus casas. Dependemos de una red de casi 100 embajadores verdes internos que nos ayuden en divulgar mensajes y herramientas a todo nuestro personal. En cuanto al transporte específicamente, proveemos bastante soporte al traslado verde de nuestros empleados a la oficina. Hacemos celebraciones de las días internacionales como Bike to Work Day, Día sin carro, etcétera, para inspirar su participación. Y ofrecemos programas de infraestructura en nuestra oficina como casilleros, duchas, enchufes para carros y scooters, eléctricos, etcétera, para respaldar ese traslado sin carro. La pandemia también nos ha mostrado posibilidades de bajar nuestra huella de carbono de viajes aéreos. Y eso ha sido muy difícil antes y antes representaba más que la mitad de nuestra huella cooperativa total. Estamos ahora analizando lecciones aprendidas del último año y opciones de ser más estratégicas en viajes en el futuro y dependernos más en las tecnologías que han desarrollado rápidamente en el último año para poder mantener la reducción en huella de carbono donde podemos. Magnífico. Muchísimas gracias, Serene. Yo soy uno de ellos. Yo justamente hace tres años me cambié de carro a bicicleta y la verdad que el estacionamiento del banco da orgullo a la cantidad de gente que va en bicicleta. Muchísimas gracias. A continuación vamos a tener una segunda ronda de preguntas en el mismo orden. Algunas de estas preguntas, como les dije, están llegando a través del chat. No es posible responderlas todas. Hay muchísimas personas conectadas y el chat ha estado muy activo. Pero intentaremos pasar varias de las que encontramos. Entonces vamos primero con Caridad. ¿Nos podrías comentar, Caridad, cómo se puede integrar la necesidad de todas las poblaciones mencionadas en la recuperación de la economía de la región? Por supuesto, Luis Manuel. Cuando hablamos de la recuperación económica, estamos pensando cómo llevar a la región a alcanzar su potencial productivo. En economía hay un concepto que se llama la frontera de posibilidades de producción. Es decir, lo mayor, lo máximo que puede producir una economía. Y estamos hablando de trasladar a la región hasta ese nivel. Los recursos humanos, las personas, son una de las principales riquezas de nuestra región. Si la recuperación económica no incluye a todas las personas de nuestra región, estamos hablando de las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas indígenas con discapacidad, de LGBTQ, las personas migrantes. Estamos hablando de muchos grupos de personas. Entonces, realmente no está aprovechando todo su potencial. Y no solamente es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Sabemos que los equipos y los grupos diversos son más productivos, más innovadores, y eso mismo enriquece la dinámica del trabajo. Entonces, son prioridades importantes para construir una región más inclusiva. Muchísimas, muchísimas gracias. Manuel, una pregunta para ti. ¿Cómo puede la inversión en habilidades promover una recuperación sostenible? Gracias, Manuel. Si queremos promover la creación de empleos verdes, necesitamos en paralelo generar las habilidades que estos empleos necesitan. Porque si no, se genera un problema del huevo y la gallina. Necesitamos las dos cosas en paralelo. Adicionalmente, si queremos apoyar la conservación del medio ambiente, necesitamos que todos los trabajadores tengan habilidades medioambientales. Independientemente de si están empleos que califican como empleos verdes, o si son empleos que podemos llamar normales, pero que necesitan volverse más verdes. Justamente, el banco aprobó el año pasado un proyecto en Paraguay, en esta línea, para incluir temas medioambientales en la currícula de formación laboral de muchos sectores. Menciono esto para aprovechar de responder la gloria que vi su pregunta en el chat. Ahora, volviendo al tema, ¿cómo hacemos esto? Bueno, cuando capacitamos a un conductor de buses a gasolina sobre cuándo llevar este vehículo a revisión para bajar la emisión de dióxido de carbono, tenemos un impacto positivo en el medio ambiente. Si agarramos a todos los que embalan comida para delivery, y esto también está asociado a algo que mencionaba Álvaro en el chat, en restaurantes tenemos mucho delivery, pero si la gente sabe cómo hacerlo, de un modo que reduzca residuos, vamos a tener un impacto de generación de basura que se vaya a ir reduciendo. También si hablamos sobre cómo reducir las impresiones en las oficinas, o en este contexto en el que estamos, ¿cómo podemos ahorrar energía pagando los monitores cuando no los estamos usando? Necesitamos en este sentido que todos los trabajadores sepan cómo hacer cosas grandes, cosas pequeñas, cosas medianas, que hacen el modo de trabajar más verde, y que con esto entiendan el impacto que pueden tener sus actos, que en muchos casos son pequeños, en la sostenibilidad ambiental. Gracias. Gracias, Manuel. Vamos ahora a una pregunta para Matilde. Matilde, coméntanos más sobre las oportunidades, las oportunidades de la digitalización de los servicios de salud en el cambio hacia una recuperación sostenible. Las oportunidades de la digitalización de los servicios de salud en realidad son muchas. Por ejemplo, la telemedicina ofrece la oportunidad de que el paciente reciba atención consultando al médico desde su casa, evitando el riesgo de exposiciones, pero también evitando interrumpir tratamientos médicos, como lo explicaba anteriormente con el tema, por ejemplo, de las consultas que se hicieron sobre diabetes. Este tipo de acceso a consultas evita el riesgo de exposiciones, pero también está evitando interrumpir tratamientos médicos que son de mucha importancia para los pacientes y que muchos durante la pandemia se cuestionaron si valía la pena exponerse para ir a tener un servicio. También creo yo que es importante mencionar que la historia clínica electrónica tiene la capacidad de proporcionar a los médicos alertas sobre interacciones de medicamentos, posibles diagnósticos recordatorios de atención preventiva. También ayuda a los profesionales a adherirse a las pautas clínicas. Se ha dicho que también se permite pasar más tiempo con los pacientes y reducir el costo del diagnóstico redundante al proporcionar este acceso a la información. También creo que vale la pena mencionar que los sistemas de vigilancia epidemiológica, por su parte, ya están preparando al sistema de salud e incrementan su resiliencia para futuras emergencias. Aquí les quería mencionar, quizás en el SICA esto también pasó. Cuando tuvimos los brotes del SICA, se demostró que las estrategias de participación y comunicación pública fueron oportunas justo por las herramientas digitales. Y estas aplicaciones de herramientas digitales logró compartir datos e información sobre los brotes que también a su vez fueron útiles para ayudar a compartir la información sobre las rutas de transmisión, informe de nuevos casos, mapeo, alerta, etcétera. Esas son un par de las cosas que veo que están sucediendo. Gracias. Mil gracias a ti, Matilde. Una pregunta para María Cecilia. ¿Cómo puede la inversión en infraestructura sostenible ayudar a proteger y poner en valor el capital natural de nuestra región para lograr así entonces una recuperación sostenible? Adelante, María Cecilia. Bueno, yo creo que aquí hay una oportunidad grandísima para que la infraestructura que construyamos empiece a valerse más, a aprovechar más los servicios que presta la misma naturaleza, que se conocen como servicios ecosistémicos. Y que, dicho sea de paso, el banco está atravesando un proceso de modificación de sus políticas socioambientales que ahora hacen mucho más énfasis en la necesidad de reconocer cuando un proyecto aprovecha o afecta los servicios ecosistémicos a su alrededor. Entonces, esto presenta una oportunidad porque hay evidencia, por ejemplo, de que los arrecifes de coral pueden ser mucho más efectivos en proteger contra tormentas e inundaciones que construir barreras artificiales, por supuesto bajo determinadas condiciones. Lo mismo en caso de deslizamientos de tierras. Hay muy buenas prácticas en el uso de revegetación para estabilizar taludes que pueden ser más baratas y más efectivas que construir algún sistema de contención. Entonces, eso es justamente la visión de sostenibilidad. Lo que busca es que estas soluciones empiecen a ser consideradas sistemáticamente como parte del menú de posibles soluciones que tenemos a la hora de construir. Porque la verdad es que no hay proyecto de infraestructura más sostenible que aquel que no se construye si no es necesario. Entonces, si logramos determinar a través de estudios sólidos, a través de datos contundentes que podemos integrar la naturaleza dentro de nuestro proyecto, muy probablemente vamos a gastar menos e indudablemente vamos a minimizar el daño en el medio ambiente. Y disculpen, alguien hizo una pregunta sobre el sector de agricultura. Ya subió, no sé quién la hizo, pero creo que esto tiene mucho que ver. O sea, todo lo que construyamos tiene que buscar minimizar el impacto ambiental y esto es una manera de resolverlo. Mil gracias, María Cecilia. Muy clara tu respuesta. Serene, una pregunta para ti. ¿Cómo contribuyen todas estas actividades a lograr una recuperación sostenible e inclusiva? Buena pregunta. Gracias. Pues es bastante obvio que tanto la pandemia que el cambio climático y otros crisis psicológicos tienen impactos más serios en la población vulnerable. Los cambios climáticos, la pandemia, amanecen calidad de vida, hogares, acceso a comida, trabajo, como hemos escuchado. En el largo plazo, reducir los riesgos de cambio climático es esencial para la resiliencia de la sociedad y la justicia económica y social en la región. Afortunadamente, en el corto o mediano plazo, como hemos escuchado, hay varias maneras de mitigar los efectos de cambio climático y a la vez ayudan en mejorar condiciones económicas, sociales y de salud en la región. Les doy tres ejemplos del trabajo interno que hace el BID ahora. Primero, migrar hacia transporte verde y activo, como por bicicleta, transporte público, etcétera, puede mejorar la salud física y mental de las personas, reducir el estrés, la obesidad y otras enfermedades. Y hasta crear una sociedad con más acceso a trabajos y servicios para todos, especialmente las comunidades con pocos recursos, porque estas formas de transporte son mucho más económicos que un carro particular. Segundo, para realizar nuestro compromiso a neutralizar nuestra huella de carbono, el BID está apoyando la instalación de estufas modernas y eficientes en zonas rurales. Estos proyectos en vez de la leña tradicional, estos proyectos a la vez protejan bosques, disminuyan emisiones de carbono y, muy importante, mejoran la salud y la calidad de vida y las oportunidades para las mujeres y niñas porque no están respirando el humo peligroso de la leña ni están pasando todo su día y mayor de su tiempo que puede ser laboral o educativo recolectando leña. Todo eso es un ejemplo de oportunidades sociales y de salud también. Y por último, las energías renovables y los edificios sostenibles no son, no solo benefician al planeta, pero además, estas estrategias son muy importantes para ser inclusivos en la región. Mejoran la calidad de aire interno interno y en las ciudades. Bajan el costo de energía para dueños y para ocupantes de edificios que es bastante importante también del lado de sostenibilidad económico y pueden crear nuevos trabajos, fomentan innovación en mercados locales y, muy importante, mejoran la resiliencia en las comunidades a fallas eléctricas que pueden venir a través de cambio climático o por otras causas. Muchísimas gracias, Serene. Solo como reflexión final que demuestra estas oportunidades y este compromiso que han expresado ustedes en cada una de sus ponencias, recordarles que la recuperación tras la crisis social y económica de nuestra región debe ser una recuperación verde, inclusiva y resiliente. Los proponentes nos han compartido lecciones claves para la elaboración de estas estrategias. Es cierto, la pandemia ha cambiado profundamente cada uno de nuestros aspectos de la vida. La buena noticia es que hay oportunidades y compromisos, como lo dije, para lograr un futuro verde, inclusivo y resiliente. Tal como mencionaron nuestros panelistas, una recuperación sostenible debe tener como objetivo aumentar la resiliencia de los sistemas de salud, educación, vivienda y otros sistemas sociales, incluyendo siempre la perspectiva de género y diversidad. La infraestructura, como dijimos, de servicios baja en carbonos es un pilar clave para acercar los servicios básicos, tales como el agua, la energía, a la población, a su vez, que potencia el crecimiento económico y potencia también el empleo. La descarbonización juega un rol fundamental en fomentar la recuperación sostenible y es una oportunidad para la región. América Latina y el Caribe tendrá que asegurar que los planes de descarbonización y resiliencia aborden los temas de reducción de emisiones, vulnerabilidad, prioridades de desarrollo y transición justa que asegure que nadie sea dejado atrás. La recuperación del empleo debe también incorporar las habilidades necesarias para apoyar una fuerza laboral con foco en economías verdes. La reducción sostenible debe velar por medidas que apoyen a los más afectados y para ello deben estimular la economía y el empleo de la misma forma que se protege a los trabajadores. La potencialización de nuevas tecnologías y la digitalización es un aspecto clave en la recuperación económica y en el desarrollo de nuevos empleos. El diálogo social entre todos los actores y tomadores de decisiones es importante ya que proporciona una salida sostenible y fuerte a la crisis mientras ayuda a los trabajadores, a las comunidades y a las empresas a garantizar condiciones de trabajo decentes. En el BID estamos convencidos de que la recuperación debe ser sostenible e inclusiva y que creará un mejor futuro en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, muchísimas gracias al equipo de Cambio Climático y al equipo de KIC y a todos los que estuvieron involucrados en la realización de este evento. Muchísimas gracias por su participación y por su esfuerzo y muchísimas gracias también a Graham que también por supuesto estuvo ayudando en todo esto como organizador también y todo esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. gracias a la audiencia también por su participación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.